A las 9 de la mañana ha comenzado un nuevo maratón de donación de sangre en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Su objetivo es garantizar las reservas en la región antes de que nos vayamos de vacaciones navideñas. Para cubrir las necesidades de la Comunidad de Madrid hasta fin de año, se calcula que hacen falta en torno a 50.000 unidades de sangre, por lo que 31 hospitales madrileños están participando de forma escalonada en esta decimotercera campaña de maratones de donación de sangre, que hoy y mañana espera a los donantes en el Hospital Infanta Sofía. Para poder donar sangre hay que ser mayor de 18 años y menor de 65, pesar más de 50 kilos, no haber tenido ninguna enfermedad transmisible por vía sanguínea y pasar un pequeño examen médico que se realiza en la misma sala de extracción de sangre. En total, dedicar media hora a un gesto solidario que salva tres vidas. Se puede donar sangre en este maratón del Hospital Infanta Sofía de Sanse, hoy de forma ininterrumpida hasta las 9 de la noche, y mañana viernes 11 de diciembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde.